Amigas y amigos, continuamos y tenemos que hacer reseña de lo que mencionábamos a comienzo del programa del día de hoy sobre las declaraciones de Anthony Blinken, secretario de Estado del gobierno estadounidense en la exigencia de mayor transparencia en la investigación del origen del coronavirus en China. Veamos. Este fin de semana, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acusó al gobierno de China de no manejar de manera oportuna los datos sobre la investigación del origen del COVID-19. A juicio del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, la negativa de ese país asiático, a aceptar la cooperación de expertos internacionales, ayudó a empeorar la propagación del virus. Creo que China sabe que en las primeras etapas del COVID no hizo lo que tenía que hacer, que era dar acceso en tiempo real a expertos internacionales para compartir información y ofrecer una verdadera transparencia. Por otra parte, el equipo de respuesta especial de la Casa Blanca contra COVID-19 informó este lunes que hasta la fecha, un 46% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el virus, acercando más el objetivo federal en cuanto a inmunizar a esta población específica. Y a estas alturas de la próxima semana, todos los adultos de todo el país serán elegibles para su vacuna. Esto quiere decir que nunca ha habido un mejor momento que ahora para las personas mayores y aquellas elegibles para recibir sus vacunas. Hagan una cita hoy y si tiene alguien, en particular una persona mayor, que aún no ha recibido una vacuna, comuníquese con ella y vea qué ayuda necesita. Los CDC indicaron que en las últimas tres semanas se han distribuido casi 90 millones de dosis completas de vacunas en la nación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hay que prestar atención también a la incertidumbre migratoria y es que Estados Unidos ha reforzado la presencia de seguridad, sobre todo para tratar de persuadir la migración centroamericana. Veamos a continuación el reporte. La administración Biden confirmó que alcanzó acuerdos con México, Honduras y Guatemala en términos de seguridad fronteriza. Los detalles los divulgó la portavoz de la Casa Blanca. México tomó la decisión de mantener 10.000 soldados en su frontera sur, resultando en el doble de interdicciones diarias de migrantes. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control. A lo largo de la ruta migratoria, Honduras agregó 7.000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes. Esta sería la estrategia diplomática más reciente de la administración Biden para detener el flujo de migrantes, mientras sus voceros siguen insistiendo que la frontera está cerrada. El objetivo es dificultar el trayecto y dificultar el cruce de fronteras. El acuerdo parece ser similar a las exigencias hechas por el expresidente Donald Trump a los gobiernos del Triángulo Norte, que generaron críticas basadas en el tratamiento humanitario de los inmigrantes. Ante el anuncio de la Casa Blanca, organizaciones como Human Rights Watch consideraron que la medida, que pareciera centrarse en el uso de la fuerza para disuadir a los migrantes, podría poner en mayor riesgo a niños y adolescentes que continúan realizando el peligroso viaje. Estados Unidos es igualmente responsable del daño que podrían sufrir los niños, que incluye daños potenciales relacionados con el uso de la Guardia Nacional, fuerza militarizada, podría incluir detenciones o podría incluir deportaciones a un lugar donde podrían ser lastimados. Más temprano, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a la cadena CNN que esto no solo evitaría que los traficantes se aprovechen de los niños, sino que los protegerá. La portavoz de la Casa Blanca no ofreció detalles sobre la implementación de estos operativos, pero se refirió a ellos como políticas disuasivas, que también desatan críticas. La disuasión nunca debe ser la base de una política migratoria, nunca debe ser lo que el gobierno está tratando de lograr. Jorge Agobian, Post de América, Washington. Rápidamente prestemos atención a esta información y es que en Nueva York están distribuyendo las vacunas contra el COVID a bordo de un autobús. Veamos. En un sector de Brooklyn con población mayormente asiática, está ubicado este bus que seguirá rondando las calles de Nueva York para inmunizar al personal de restaurantes, uno de los sectores más impactados durante la pandemia. Cuenta Sean Feeney, cofundador de Restaurants Organizing, Advocating, Rebuilding, Roar. Hemos elegido la ubicación según donde se encuentra la mayor cantidad de restaurantes en nuestros cinco contados y también donde vive la mayor cantidad de trabajadores. Durante la primera semana, nuestra meta es de alrededor de 100 a 120 por día. Meta a muy corto plazo y queremos llegar a por lo menos 200 por día. La expectativa de la iniciativa es lograr que los 500,000 trabajadores de restaurantes que hay en la ciudad puedan recibir su vacuna. Aunque este autobús lleva menos de una semana en las calles de la Gran Manzana, su nivel de ocupación ha sido bastante alto, por lo que las reservas de citas se podrán hacer solo semana a semana. Muchas personas hacen línea tempranito a las 8 y pidiendo si pueden hacer la vacuna y siempre están felices de hacerla. Es fácil, nada te va a pasar, un poco de dolor, pero ya cuando estás vacunada vas a estar bien. Voluntarios y comunidad celebran la iniciativa Porigua. Es genial, creo que es hermoso que todos se vacunen en el vecindario. Nuevas citas están ahora disponibles para cuando la vacunación sobre ruedas llegue a nuevos puntos en Brooklyn y Manhattan. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos. Le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV porque aquí en esta señal actualizamos información minuto a minuto. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. 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 Gracias.